Lo épico en lengua española también supone lo epicante en la lengua española, pues aunque los pueblos americanos fuimos conquistados, nuestros alimentos conquistaron el mundo. Por eso podríamos cantar la épica de la papa, la épica del tomate, la épica del maíz, del aguacate, de la quinoa y del chocolate, pero sobre todo la épica de picantes como el ají, el chile o el rocoto, condimentos imprescindibles de las cocinas de México, Perú y otros países andinos y centroamericanos. Por eso deseo destacar a quienes escribieron las primeras páginas de la gastronomía latinoamericana cuando cantaron odiosa a la cólera de ajiles en la chileíada. A falta de una primerísima figura de las letras peruanas que haya escrito sobre nuestra cocina, pues ni César Vallejo, ni José María Arguedas, ni Vargas Llosa, ni Julio Ramón Ribeiro han reflexionado sobre el tema, el primer latido de una posible gastronomía peruana lo encontramos en unos cuantos párrafos de Lima, Apuntes Históricos, Descriptivos, Estadísticos y de Costumbres, publicada en París en 1867 por el periodista y poeta satírico Manuel Atanasio Fuentes, mejor conocido como el Murciélago. Leyendo Lima, Apuntes Históricos, descubriremos que los gustos culinarios de las familias ricas limeñas eran afrancesados, mientras que según Atanasio Fuentes, las comidas eminentemente nacionales son los picantes que con tanto placer saborea la plebe. Los picantes son más bien venenos que alimentos por la grande cantidad de ají que en ellos entra. Para los aficionados es más sabroso aquel guiso que más los mortifica al tiempo de comer. Y hay personas a quien la acción cáustica de la ají arranca lágrimas y que sin embargo suena la lengua en señal de placer. Es preciso confesar que un placer que se goza rabiando es un maldito placer. Los picantes se hacen de carne, pescado, charqui, papas, etc. Pero el picante más picante, el que más lágrimas arranca después de los celos, es el ceviche. Como se puede apreciar, el plato bandera de la cocina peruana fue una creación de la plebe que mantuvo una reputación venenosa al menos hasta la segunda mitad del siglo XIX. El ceviche ya no arranca lágrimas a nadie, aunque no hemos dejado de chasquear la lengua porque el picante sigue siendo un placer. Un maldito placer. La palabra picante tiene doble sentido en español. Quizá gracias al cronista José de Acosta, quien en 1590 escribió que el picante tiene muy ruines efectos porque de suyo es muy cálido y humoso y penetrativo, por donde el mucho uso de él en mozos es perjudicial a la salud mayormente del alma porque provoca asensualidad. Y es cosa donosa que con ser esta experiencia tan notoria del fuego que tiene en sí, que al entrar y salir dicen todos que quema. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial.